y buenas tardes familia te habla yo estamos aquí en la unidad 61 tengo un comprador pero por si acaso ésta se está vendiendo en 45 mil dólares es de un dormitorio con un loft ahí arriba que es un cuartito vamos a verlo tiene dos estacionamientos averigüe que si puedes poner un barbecue aquí tienes el balcón que está grande aquí puedes dejar si quiere esto está nítido bien amueblado como lo puedes ver aquí viene con el televisor viene con su comedorcito pero lo más lindo que tiene esto es mira el cuarto allá arriba viene con los muebles bien y tal y como la vez eso es sofá cama esta pues pienso que se va a vender hoy pero para que sepas que estos son las cuando yo digo de un dormitorio con loft esto lo que estamos hablando este es el dormitorio esto es una cama full ahí tienes tu gabeta y tu closet tiene mucha luz natural y tiene el abanico y aquí tiene la escalera que suben para arriba de nuevo si ésta se vende no hay problema hay otras que están a la venta sobre esto te da una idea de cuando decimos de un dormitorio con el loft si tienes preguntas acerca de este tipo de unidad y quieres que le traiga a verla llámame 407-3006 tienes una puerta ahí no la voy a abrir en la hora de plato tiene estufa yo tiene nevera en estufa viene con microondas y con todo bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo rivera y estoy aquí para ayudarte dios me lo bendiga